Tiempo de alegría Tiempo para amar Momentos felices Eso es Navidad Tiempo de esperanza Tiempo de unidad Extender las manos y ayudar Eso es Navidad Y nuestros niños sentirán Amor y paz Con sus manitos pintarán La Navidad Y nuestros niños sentirán Amor y paz Con sus manitos pintarán La Navidad ¡Oh! 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 ¡Ay! ¡Feliz Navidad! Música Tiempo de alegría, tiempo para amar Momentos felices, eso es Navidad Tiempo de esperanza, tiempo de unidad Extender las manos y ayudar, eso es Navidad Y nuestros niños sentirán amor y paz Con sus manitos pintarán la Navidad Y nuestros niños sentirán amor y paz Con sus manitos pintarán la Navidad Música 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 Música